26 de diciembre hoy celebramos a san esteban primer mártir fue el primero en derramar la propia sangre por cristo su nombre significa coronado fue elegido junto con otros seis diáconos como colaborador de los apóstoles y murió lapidado la iglesia lo celebra el 26 de diciembre y es patrono de los canteros y albahiles esteban fue uno de los primeros en seguir a los apóstoles se supuso que fue griego o judío educado en la cultura helenista lo cierto es que fue muy apreciado en la comunidad de jerusalén tanto es así que su nombre aparece en los hechos como el primero entre los siete que fueron elegidos para ayudar a los apóstoles en su misión un hombre lleno de fe y del espíritu santo que realizaba prodigios y milagros pero algunos de la sinagoga instigaron al pueblo a los ancianos y a los escribas al decir que lo habían escuchado pronunciar expresiones blasfemas contra moisés y contra dios era el periodo posterior a pentecostés esteban fue arrastrado ante el sanedrín fueron presentados falsos testigos que lo acusaron de haber oído decir que jesús del nazareno habría destruido su lugar y subvertido las costumbres dictadas por moisés entonces esteban pronunció el discurso más largo de los hechos de los apóstoles un fuerte discurso en el que repasó la historia de la salvación dios había preparado la venida del justo pero ellos habían resistido el espíritu santo así como sus padres habían perseguido a los profetas he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de dios concluyó esteban palabras que le costaron caro los presentes estallaron en fuertes gritos fue arrastrado fuera del furor de la gente y comenzaron a lapidarlo entre los que aprobaron su asesinato estaba saúl quien de feroz perseguidor de los cristianos se convertiría luego en el apóstol de los gentiles san pablo a sus pies le pusieron el manto de esteban y mientras las piedras lo golpeaban el joven pidió a jesús que acogiera su espíritu y perdonase a sus asesinos el lugar del martirio de san esteban en jerusalén se coloca tradicionalmente en las afueras de la puerta de damasco donde hoy surge la iglesia de san etienne en el cristianismo la devoción a san esteban fue inmediatamente fuerte y las noticias sobre sus reliquias se retoman en el año 400 después de cristo el eco de su vida sobre todo de su martirio ha permeado profundamente en el arte a menudo se representa con piedras decorativas con la palmera una curiosidad sólo en italia 14 municipios llevan su nombre la fiesta de san esteban siempre fue celebrada inmediatamente después de la navidad para que siendo el proto martir fuese lo más cercano a la manifestación del hijo de dios antiguamente se celebraba una segunda fiesta de san esteban el 3 de agosto para conmemorar el descubrimiento de sus reliquias pero por un mutuo propio de juan 23 fechado el 25 de julio de 1960 esta segunda fecha fue suprimida del calendario romano san esteban nos habla siempre de un jesucristo crucificado y resucitado como centro de la historia y de la vida del hombre la cruz ocupa siempre un lugar central en la vida de la iglesia y también en la vida personal en la historia de la iglesia no faltará nunca la pasión y la persecución y precisamente la persecución se convierte según la famosa fase de tertuliano fuente de misión para los nuevos cristianos nosotros nos multiplicamos cada vez que somos cegados por vosotros la sangre de los cristianos como una semilla pero también es nuestra vida la cruz que no faltará nunca se convierte en bendición y aceptando la cruz sabiendo que se convierte en bendición aprendemos la alegría del cristiano incluso en momentos de dificultad el valor del testimonio de san esteban es instituible lleva hacia él y de él se alimenta la iglesia san esteban nos enseña a aprender estas lecciones nos enseña a amar la cruz pues es el camino por el que cristo se hace siempre presente de nuevo entre nosotros hoy elevemos nuestra oración a san esteban pidiendo por todos nuestros hermanos perseguidos a causa del anuncio del evangelio principal en medio oriente y también en todas aquellas personas que se dedican a desprestigiar y hablar mal de la iglesia san esteban ruega por nosotros